Osasuna y Racing continúan su particular escalada tras ganar ambos por 2-1. Los navarros se impusieron a Levante, que sufrió la expulsión de Robert y de inmediato el tanto del capitán César Cruchaga. Trece minutos después, era soldado quien remataba tras una pared con Milosevic. Solo en el descuento acortaron diferencias los visitantes con un disparo de Nino que se fue envenenando.